hola mi amor, como esta? como esta? que engañas ah, eh, digo ahora vengo muy bien a todos chicos estamos en un nuevo video por el canal de Isabel estamos en Tonto Lab ya estamos con Boogna y Roser y no se donde esta la Boogna pero se que asi que vamos a traer llamada con ellos y nos vemos ahorita, vale me estoy poniendo muy nervioso se meto a llamada y nos ignores como que te estoy ignorando pendejo ah, ella, si estoy picando, estoy recuperando las cosas que me... te dije que si yo te daba y no dulces no quiero piler yo te quiero piler yo te quiero piler pilié, pilié soy Kik Naruto porque, porque tardo mucho en subir en el lago mira por saber ah, me ayudo literalmente tardo demasiado en subir en el lago cuando seas cazador te voy a matar compañero cuando seas cazador me hace un besito no no necesito que alguien me mate me hagas huyo por la noche roaster vas no tu, roaster roaster esta muy joto la mia, vas roaster quines, que puedo con esta chiquita wtf roaster roaster esta guapa eh esta guapo mi esquina eh yo no voy a decir no ya me voy Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustan mis memes o te gusto yo? Encontré los comedores de vampiros Pero son tres y si los intento matar me van a pesatear Me voy a intentar alejar del ultimar a este Pepito es bien tonto No Hizo el techo y no puso inmunación y hay un chingo de niveles arriba de la casa A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me están callados hoy, man? ¿Por qué es panca? Sí Pero eso no es excusa, eh No es excusa No, no es excusa Claro que no Cierto, los mancos se pueden hablar Eso sí es The Gunsters The Gunsters No, un vampiro Muere Yo encontré un envío mariano de vampiros Por si quieres ir a convertir No, no, espera Todavía no quiero ser vampiro Lo seré muy pronto, pero todavía no ¿Se hace rascas? No, no, está ahí, está ahí Espera, espera Espera, esperate, wey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, ah, güey Ya viste todo lo que te da Movistar Cámbiate de una vez Y el primer mes por solo 30 pesos Te damos 1200 megas para navegar Es que ya señaló Jejejeje Jejeje 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 Te va a ver What the hell? Aquí Aquí Pasa aquí Pasa a vender aquí Sí Pasa a vender aquí Pasa a vender aquí ¡Vamos y vaca! ¡Vamos y vaca! Man, como ya hay el 17 No tiene nivel Ay, lo encontré Vamos Tengo un corazón del mar Lo apuñalas y se muere el mar Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¿Eso es sarcasmo, maestro? ¡Qué gracioso! Ojo, encontré una especie de aldea Ah, no No, es un portal ese de paldea Uh, tiene bloques de oro Pala, tiene pergamino, espada Me voy a llevar ese bloque de oro Me dice español Por favor, por favor, por favor Por el nivel No va Encontré un conejo chapillón Hola Está bien Está más fungoso Hostia Era barbaridad No puede subir, eh, guarra Mira, se va a dejar un sappillon ¿Sabes cuando te matéis? No Ahí había un chapillón Cuando lo matas ¿��í? Ya más Encontré un gorila Ya madre No No ¿Lo ves como quién? Sí, lo sé. ¿Cómo ya eres? Actualmente lo sé, no sé por qué. Espero que se les escuche un ajo para hacer la inyección. Ah, sí. ¿Cómo que traición? Pues sí, güey, porque piensas que eres como bello. ¡Gracias, bro! ¡Muchas gracias! En verdad, mucha gente no verá en este video, pero en verdad, yo nada más quisiera que cuando yo soy influencer, me estén pidiendo pases de élite y muchas cosas gratis. Yo me entiendo, compa, yo me entiendo. Ya veo. ¡Hostia! ¿Te atacó un brago de agua? Mochila, mochila... ¡Hostia, hay una ballena, güey! ¿Qué pasa? ¡Un megalodón! ¡Me estás siguiendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Poster! ¡Un megalodón! Me estás siguiendo, ¡poster! No creo. yo si te lo creo y esta grabado ah! le di un aletazo pero no pude hacerme daño porque es manco es mas manco que... oh si a dos megalodones no se metan al agua ah si! ah! ah no! no se metan al agua junito hola hola no pues no lo mate esta chulo vale me gana la lana tengo un pez si si es poco uy! asi vale ahora sabes cual es la broma? o tengo que ir a casa? ya es el cazador de vampiros compañero ah! yo no! hay una pregunta no no! 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 no No me puedo meter el agua, no me puedo meter el agua, no me puedo meter el agua, yo no me puedo meter el agua porque muero, en serio, no me tiro Ya me voy, porque aquí violan ¡Ay, no hay las asesinas! Vámonos ¿Nos bajamos por aquí? Mochila, mochila Mochila, mochila ¿Dónde está? En el lado... ¿Vasó? Atrápalo Voy a hacer la mochila... Oye, necesito algo Bueno, voy a dejar basura Y regreso Ah, no, aquí tengo... Ya no necesito Vale, ¿qué necesito? Necesitaba, creo que... vidrio, ¿no? Mochila, mochila... A ver, mochila No necesito un vidrio, y donde hay uno, tengo... y para el otro... Eh, ¿tras de nada, no? Sí No necesito... hay otra madera... Un, dos, tres, cuatro... Ahí está... Un, dos, tres, seis... Un, dos, tres, seis... Ahí está bastante... No, men, 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 ven acá se te voy a hacer una mochila, mochila... Mochila, mochila... Mochila, mochila... Eh, ¿cómo hará esto aquí? Oye, vamos al bioma de los vampiros... Sí, sí, ahorita voy... Sí, sí, todavía termino de hacerlo... ¿Vampiros? Sí, sí, todavía termino de hacerlo... ¿Vampiros? Sí, sí, sí... Todavía termino de hacerlo en mochila... Mochila, mochila... Mochila, mochila... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Si, oye... No, 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 no... Auch... Es una trampa... Una trampa maldita... Si, oye... Es una trampa... ...un, una... ¡Una trampa maldita! Tiene que estar esperando... con algo que haces taquil o algo allá arriba tu amor es una trampa, una trampa maldita una trampa maldita BOMB, baja ya no está con nosotros BOMB mochila, mochila mochila, mochila está acá vamos hostia espera, espera, espera ¿quienes algo de cuero? eh... si ¿quieres que te mejore tu mochila? la mochila, mochila ¿Nivel? ¿Es 5? ¿Mucho? Tengo... 17 Hostia, me paso mejor en la mira, ¿no? Eh... joven... ¿Tienes...? ¿Tienes 8 de Iron? Que no tengo mucho yo Tengo 5, así que... Me sirve, me sirve, ¿verdad? Ok... ¿Vale? ¿Era esto? ¿Cómo era? Esto... Necesito el cristal Creo que tengo que... no, no ¿Quieres escuchar ahí? Vale Me la robé Ok Eh... 1, 2... Vale, necesito más cristal Ok, aquí podemos ver Espera... Eh, 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 eh Esto aquí... Y todo esto... Eh, 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 eh... ¿Cómo es esto aquí? Aquí pones chuletones, pongo esto aquí, y aquí pongo esto, pero ahora solo es esperar. Ehm, ok. ¿Eres un vampiro? No. ¿No está bien a que como sandía? No me des por atrás. ¿Ves que solo te puedes convertir en vampiro si te ataca mientras estás huyendo de él? No. ¿Sí? No. ¿No viste la serie de Vegeta? También cuando no te... Está bueno. No. Sí, si Vegeta lo dice de verdad. Ok. Gracias por eso, gracias. A ver, ¿cómo se hace esto? Ya se pim pam pum. La madre de todos cofes. Aquí está, todos cofes. A ver tu skin. Sí, sí, sí. Espérate. Mírala. Mírala, mírala. Está guapa, eh. Está guapa. Eh, era esto, sí. Vale. Ok. Dice, ahora me hago esto. Y le hago esta otra. No sé cómo se pone, pero voy a le Shout. Réstara, estoy configurando algo. Ah, listo, listo. ¿Quieres diamantes? ¿Qué? ¿Quieres diamantes? No. Yo me hice lo mejor hasta de diamantes. Listo. Y le voy a poner agua. Ah, sí, sí. Tenía razón, cabrón. Esa es la mesa de radio. ¡Guachato! ¡Guachato! Se nota bastante la mejora, eh. Un cosito salvaje. ¡No le peyes! ¡Ayúd! De nada. ¡Me maté a Winnie Pooh! ¡Me maté a Winnie Pooh! Me lagué. No. ¡Tengo colmilla de vampiro! ¡Sí, vampiro! No va. ¡Me enamoraron uno de mis! Mira. ¡Me enamoraron! A la vez. Atravesar. ¿Lo mataste con destaca? Sí, mira. ¿Me das con destaca? No te sirve a ti ¿Por qué? Ocupas... Es una habilidad de... Del cazador Que si tiene menos del 35% Le haces insta-kill Vale, quería matarlo por eso No va a poder venir aquí donde estoy yo No va, no va, no va Ahí voy Un vampiro No va Ah, es un cazador No va ¿Qué? No va ¿Qué pasa? Mira esa cosa Entre todos podemos ¡Hostia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hostia! ¿Cómo te explico que estamos más muertos que mortos? Hola, hijo de puta Oh, no Prepárate para la cyberfollada Te voy a meterme y... ¡Tengo una bella encantada! ¿Funcionó? Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Yo, open up Oh, shit Here we go again ¡Gracias, mira a ver! ¡zeno salvol! Gracias por ver el video.